...tanto tiempo como quien me ha precedido en el uso de la palabra, porque realmente el proyecto de ley no merece que se le dedique tanto tiempo. Un proyecto de ley que no va a solventar en absoluto los problemas que pretende solventar. Entre otros, precisamente lo que pretendía, o que se supone que pretende, es reducir el 75% del coste actual de las tramitaciones administrativas. Pretende reducir también el 50% de la carga administrativa. Y se supone que también reducir el costo que actualmente tienen energéticos distintos centros de la Administración regional. ¿Realmente se van a cumplir esos objetivos con la ley que se va a votar hoy en esta Asamblea? Pues no creo que eso vaya a ocurrir. Vamos a apoyar todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que intentan, de alguna forma, corregir el Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, que pretenden, de alguna forma, corregir el desaguisado de esta ley ómnibus que nos propone el Gobierno del Partido Popular. Salvo una enmienda, que es la 12.849. Se podría decir como conclusión que este proyecto de ley es difícilmente enmendable por los argumentos que adujimos en su momento en la enmienda a la totalidad. En cualquier caso, sí que voy a hacer referencia a las tres enmiendas que finalmente han quedado vivas y que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda y Unidad Verde, y es la 12.839, en la que lo que planteamos es que se incluya en la evaluación de calidad de los servicios públicos la intervención de los representantes, la participación de los representantes, de los trabajadores, por entender que ellos, como parte fundamental integradora de la Administración pública regional, pues algo tienen que decir al respecto. También otras dos enmiendas que tienen que ver con la supresión de dos artículos, uno concretamente, el 34.2. Entendemos que la mejora de la calidad de los servicios públicos tiene que ser una obligación de todos los órganos de la Administración y, en modo alguno, debe recompensarse, mediante ningún tipo de premio, el hecho de que se produzca una mejora de la calidad del servicio público, que es una obligación de cualquier servidor público que cualquier servidor público debe tener. Imaginad, por un momento, que instituimos aquí un premio a la calidad del trabajo que pueda desarrollar la Presidencia, la Mesa o que puedan desarrollar los diputados de esta Cámara. Es una obligación y, en cualquier caso, la valoración ha de hacerse con posterioridad. Por otra parte, la enmienda 12.842, la que planteamos la supresión de la disposición final segunda, por entender que el apartado 3C del anexo cuarto de la Ley de Protección Ambiental Integrada establece la necesidad de someter de forma directa a evaluación ambiental todos los planes especiales que afecten al suelo no urbanizable protegido. Creemos que la nueva regulación de este extremo, en el apartado 10 de la disposición final segunda del proyecto, implica una pérdida de garantías en materia de protección ambiental. Aquí no se produciría una simplificación que traería como consecuencia efectos perversos. La simplificación ha de servir, en definitiva, para traer beneficios en modo alguno o perjuicios. Y estas son las enmiendas que han quedado vivas y la posición con respecto al resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, salvo la 12.849, que votaré a abstención. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor Sánchez Castañón. Gracias. 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 Gracias.